¡Miren, un T-Rex! ¡Yupi, guau! ¡Súbanse, Mariel! No, por favor, eso es para bebés, no para personas de la tercera edad. No tiene nada de malo, paleta. Pues yo no me pienso subir a un dinosaurio para bebés. Pues como quieras, nosotras sí nos vamos a subir. ¡Está súper divertido! ¡Vente, paleta! No, gracias, yo no me subiré. ¡Ay! De seguro un bebé muerde más fuerte que ese dinosaurio. ¡Lo demostraré! ¡Paleta, no te acerques mucho! ¡Tranquila! ¡Cuidado, paleta! ¡Yu! ¡Tiene caries! ¡Salte de ahí, te va a morder! ¡Paleta! ¡Oh, no! ¡Eso me pasa por desafiar a un dinosaurio!